¿Te gusta mi amor? Mami, está lindo, gracias. Con mucho amor para mi nietita, ¿sí? ¡Gres! ¡Mira todo lo que le compré a mi nieta! ¡Mírale qué cosa hermosa! ¡Qué lindo! ¡Oye, esta es una belleza! ¡Es un copotito! ¡Mira! ¡Algo bonito! ¡Ay, mi amor! ¿Ya ves, mi amor? Ya pasaron dos meses y no sabemos nada de Cayetana. Ay, mejor ni la menciones, la vas a invocar. Nicolás, ¿qué haces acá? Así se relaja Nelly y Francesca, mamá. Además, la pobre no para de llorar. Así que preferí sacarla del cuarto para que Grace pueda dormir un rato más. La pobre está tan cansada, la cuida todo el día. ¿Y tú también no necesitas descansar? Sí, obvio, mamá, pero... Pero nada, Nicolás. Nelly y Francesca también necesitan una nana. Todos los bebés de la familia siempre han tenido una nana. ¿Ok? Vaya a tomar desayuno, señora Grace. Yo, la nana, voy a cuidar a la bebé. Ya, pero ten cuidado, ya. Ay, no se preocupe, vaya tranquila. Voy a aprovechar para darle un bañito. No, 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 yo la baño, no te preocupes. Yo voy a tomar desayuno y regreso. Solamente quédate un ratito ahí. Ay, Nicolás, te felicito. Ya eres un profesional. Gracias, mamita. Nosotros nos hemos conversado, ¿ah? Ya hablaremos. Por favor. ¡Mi bebé! Ya sabes profesional. No puedo creerlo. Bueno, después de nueve años y de la hora, ¿no? Fijo. Lo importante es que ya lo logró. No puedo creerlo, no puedo creerlo, Nicolás. Recuerdo aún cuando era un niño y ahora es padre y profesional. Quiero que vuelva a ser mi bebé otra vez. Ay, Isabela me da nostalgia cuando pienso que Nicolás y Fernández eran niños y nosotros éramos tan felices. Papito, ¿qué haces tan solito? Hijita, hay que organizar la misa del mes de mi Nelly, cita. Pero todavía falta. El tiempo pasa rápido. Vas a ver como en un abrir y cerrar de ojos ya se pasó el mes. Tenías razón, papi. El primer mes se pasó rapidísimo. Parece ayer cuando mi palomita estaba entre nosotros. Ah, recordarla en esta misa hará que permanezca con nosotros. Teresita. Hijita, hay que separar la iglesia para la misa de los dos meses de la Nelly, cita. Papito, pero todavía falta. Acuérdate que el tiempo pasa rápido. Qué rápido. Dos meses sin mi mamita. Te lo dije, hijita. Te lo dije, hijita. Te lo dije, hijita. Te lo dije, hijita. Hijita, acuérdate La misa del sexto mes, pues Pero Pepito, todavía falta Es verdad El tiempo se pasa rápido Parece mentira Seis meses sin mi palomita Voy a repartir los recuerditos Charito, gracias Leni Francesca, ay, cosita Gracias, tía Gracias, Teresa Gracias, tía Para usted no hay recuerdito Gracias, tía Gracias, tía